Nosotros fuimos quienes pidieron la yegua unión, lamentablemente los dos concejales cuestionadores de la cuota solidaria no asistieron, será porque con el gremio no tienen ningún beneficio, porque cuando se trata de otra institución son ellos quienes la defienden, pero quedó en claro a los concejales oficialistas del por qué la existencia de la cuota solidaria, no es que los empleados hagan un aporte solidario del gremio, el gremio a esos aportes los tiene que hacer trabajos sociales, así que es como para sacarle una duda al concejal Navallo, y sobre ese cuestionamiento que hasta incluso algunos dirigentes políticos oficialistas decían que yo estoy en desacuerdo de la cuota solidaria, la OSEP, pero no digo nada con la cuota solidaria del gremio, es totalmente diferente porque nosotros aportamos a la entidad, a la obra social, y por ende eso se saca de los aumentos en blanco, así que hoy le sacan un aporte solidario de los aumentos en negro que logran las entidades sindicales para la obra social, y en eso estamos en desacuerdo y por eso presentamos un amparo. Es como, y dando un ejemplo, es como que Mauricio Macri, a lo que dice sobre que el sistema previsional está desfinanciado, mañana saque un decreto de necesidad y urgencia, y haga un aporte solidario al ANSES, ¿me entendés? Algo parecido, nosotros esto le hacemos, el aporte solidario lo saca, se lo sacan a los no afiliados del gremio, los afiliados del sindicato no tienen por qué hacer un aporte solidario, por eso hay una mala interpretación, una mala intencionalidad, tanto del poder político oficialista, como dos concejales que necesitan protagonismo para que se los nombre. ¿En cuanto a este aporte solidario es aplicable para los becados, por ejemplo? No, y en eso también hubo algunos medios de comunicación que lo hacían con mala intención, esto es solamente a los empleados que se rigen dentro del Estatuto de Obrero y Empleados Municipales, y de acuerdo a la resolución ministerial que tenemos, que lo deja como único representante dentro del ámbito de la capital, el SOAEN. ¡Gracias!